Este es lo que se llama Bancales Profundos, porque lo que se hace es elevar la tierra y preparar los pasillos. Acá que nos queda la tierra con cosas, ya se unidad hay una profundidad suficiente para los solos. Pero esta escala es un poquito tan grande, ya se ha visto por debajo. No está demasiado.